me acabo de levantar y necesitaba hacer esto porque ya ha pasado de castaña oscuro me levanto y veo hola colón de trending topics, clico y en el apartado de destacados que es el primero que sale salen dos de 11 horas y el tercero del 22 de octubre hace tres meses dice igual tiene 10.000 retweets no tiene un retweet y 10 favoritos tío esto está mal